Bienvenidos todos, agradecemos la presencia de todos los medios locales y regionales. Agradezco al ingeniero Lorenzo Pozos la confianza puesta en Casa Toreros para llevar a cabo este año la corrida de toros de tan importante feria. Agradezco también la confianza puesta en Casa Toreros por el síndico, el señor Hugo Alberto Tepo y agradecer también aquí que nos presten este lugar al presidente del Comité de la Jiqueñada, el señor Fidel Hernández Alarcón. Muchas gracias. Para nosotros un placer como Casa Toreros poder ser parte de una feria con muchísima tradición taurina. Platicando por ahí ahorita, nos estaban comentando que es una plaza con más de 130, 120 años de tradición taurina. Entonces para nosotros es un orgullo que Jico se sume a las plazas de toros que Casa Toreros administra. Esperemos que este año, que es nuestro primer año, dejar un buen sabor de boca. Venimos a sumar, a hacer las cosas diferentes. No es nuestra intención llegar y decir que hacemos las cosas mejor o peor. Llegamos a sumar, venimos a hacer las cosas de una manera diferente que nos ha funcionado a lo largo y a lo ancho de México. Ahora, inclusive el año pasado ya también vimos un brinco internacional organizando la Feria del Señor de los Milagros en la Plaza de Hacho en Lima. Una plaza que tiene 251 años. Entonces para nosotros estar aquí en Jico es un verdadero honor, un verdadero placer. Muchas gracias por la confianza. Porque nuestro pueblo mágico de Jico, en esta tradición, creo que por muchos, muchos años ha sido de gusto de los toros. Entonces es un público muy exigente, es un público que conoce, que sabe de toros y que sin duda yo creo que ustedes, haciendo ese gran esfuerzo con un cartel que ustedes presentarán en este momento, creo que esperamos que se cumplan las expectativas, que el público tanto de nuestro pueblo como de vecinos de otros municipios como de otras regiones, esperemos que se lleven un buen sabor de boca y de ahí Casa Torero se gane la confianza de nuestro pueblo de Jico a partir de esto en lo que sigue. Y creo que a eso le apostamos, a que salgan las cosas bien, a que ustedes hagan un buen papel, sobre todo para que la gente, los aficionados, estén contentos, les guste. Y bueno, pues la fecha a lo mejor no se acomoda tanto, teníamos como tradición que fuera el 22 de julio, por cuestiones de agenda de los toreros del cartel que les van a presentar, se va a llevar a cabo el día 23. Entonces, digo, es domingo, coincide afortunadamente que es sábado 22 y domingo es 23. Si en todo caso hubiera sido lunes 23, no lo hubiéramos llevado a cabo así, tendría que haber sido el mismo día 22. Vamos a tener Jiqueñada afortunadamente, que por ahí estaremos acomodando algunas cuestiones. Ya el día antier me puse en contacto con el empresario que nos va a rentar los toros, hay allí algunos ajustes, algunos cambios, pero todo a llevarlo con orden, a llevarlo de la mejor manera. Le apostamos a que salga mucho mejor el evento, tiene que salir mejor, tienen los vecinos la oportunidad de vestir mejor sus frentes, de acomodar de manera más segura frentes, eso es lo que estamos pidiendo nada más, que la colaboración de los vecinos se vea, que no se perfore la calle, que no se destruya lo que con mucho trabajo se realizó y que se lleve a cabo el evento en tiempo y forma y de la mejor manera, muy responsable, llevarlo a cabo también. Eso sí se va a llevar a cabo el día 22 de julio y pues bueno, creo que acomodaremos las cosas de la mejor manera para que por la tarde gusten de un trato del pueblo digno y no se quite una actividad y se sienta el hueco de ese espacio que era la pobreza de todos.